¿Qué es la situación de los dos dormitorios? Fui a... que había que renovar los papeles, todo, quedó con que era para tres dormitorios y no había ninguna modificación. Cuando pusieron ya en el Instituto de la Vivienda, me pusieron para tres dormitorios. Hasta el día miércoles estaba con tres dormitorios. El día sábado ya me pasaron para dos dormitorios. Fui al sorteo de la caja, bueno, a escuchar cómo era un sorteo y era para dos dormitorios, de la cual me fijo en los padrones y estaba en el sector 12, Manzana 5, casa 12. Nuevamente va mi vecina y me comunica de que estaba en otro sector, no era en el mismo que yo decía. Me dirijo al Instituto de la Vivienda y es real lo que ella me decía del sector 9. Me cambiaron y seguía con los dos dormitorios. Yo en realidad me inscribí con los 1.800 pesos para acceder a los tres dormitorios porque tengo a mi hija. Ella tiene dos criaturas chiquitas y no puedo tirar a la calle. ¿Se puede hacer algo para poder acceder a los tres dormitorios? Sí, la verdad que sí, porque me afecta mucho con mis hijas. Si yo a mi otra hija mayor no la llevo a vivir conmigo, ¿quién me ve las hijas? Mis hijas más chicas. Tendría que pagar a alguien y prefiero ayudarle a mi hija y no pagar a otra persona que me vean. No estoy pasando una buena situación. Sí, puedo pagar la cuota de la casa, pero para edificar ahora una habitación más, no. Aparte te dijeron que no podés hacer otras modificaciones hasta que ellos no te informen. Yo fui a preguntar en el instituto y de malas maneras me respondieron de que tenía privilegio. Quienes se inscribieron mucho después, que había otros inscritos. Aparte de eso, tenían más acceso a la vivienda, los que tenían mucho más hijos, varones y mujeres, por los tres dormitorios. Esa fue la explicación. Después también decían de que había gente que tenía el sueldo mayor al mío, por eso tenían acceso a los tres dormitorios. Y afuera de la caja se escucharon muchas versiones. Gente que tenía el sueldo de 7 mil pesos, eran para un duple y le dieron de dos habitaciones. Muchas quejas había afuera de la caja ese día domingo.